Reacciones de jugadores en Fútbol Instante El Kun Agüero comenta el gol de Marcos Rojo ante Nigeria en el Mundial 2018 y el festejo de San Paoli Dale, gota Tira al centro Acá Yo quiero saber qué hacía Marcos Rojo ahí Te lo juro, qué hacía Porque está acá, o sea A ver, antes de la jugada O sea, ah Miró un córner parece No, 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 no No, 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 no No, ve Está, Mache Vanega, Ota, línea de 3 3, 4, 5, 6, 7, 8 O sea, sí estamos todos Mercado de 7 Pavón de 7 cerrado Leo enganche 1, 2, 3 punta Y Marcos Y Marcos estaba ahí ¿Quién lo hizo? Ni yo ni el Pipa, Marcos Pero, mirá Yo ahí, típica la que hago La que hago en el City Tengo que Primer palo Primer palo La diagonal La diagonal Primer palo Y Y mirá Cómo la agarró Qué hace, qué hace, qué hace Corriendo ¿Qué haces corriendo? Tomá Pá, cómo la agarró Yo, eh, eh Yo ahí Por si la mosca Siempre ¿Viste? Porque Es que está ahí, viste Por la duda Por la duda Patio Con derecha Tomá Al 86 Fue el Papa Francisco Fue el Papa Francisco O sea ¿El Papa juega la pelota? Yo no puedo creer O sea ¿Ustedes vieron ahí Que está el Papa? No El gol de Marco Rojo ¿Qué es el Papa? ¿Qué dice? Fenómeno A ver de nuevo Vamos Mar Este No lo vio al gol, eh Este me imagino Que es el padre De este chico O Y debería abrazarlo A él, ¿no? A ver No, no Ah Ah, se acordó Se acordó que tenía hijos Mirá, mirá, mirá Uy, 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 uy Uy Le pegó al otro Le pegó al otro también Le pegó al otro Pero primero Dile que A ver O sea El hijo El hijo lo miró Lo miró como diciendo Festejalo conmigo ¿Entendés? Este Parece que 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 estaba en el baño O sea Siendo sus necesidades ¿Verdad, eh? ¿Qué? ¿Qué dice? Pero pará Abrazá a tu hijo Le pegó, le pegó Mirá, mirá, mirá Uy Ah Le metió al hijo también acá Un Un Que tate quieto Le metió Y a este ¿Qué? Uy Uy Le metió Ah Marco La fuerza que tenés Uy, uy Pero Pero Leo Lo vas a ahorcar Leo Mirá, mirá, mirá Lo arco Le tiró Le está haciendo esta ¿Viste? La de La que hace ¿Cómo le llama? Este King Pox Y el este Magrego Le tiró una de Magrego Mirá Ay Con tatuaje y todo Y Marco ¿Qué hacía? O sea Abajo O sea Si la pelota No entraba Que entró Menos mal ¿Cómo salía? Un momento Estaba solo 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 Va a romper la camiseta Marco ¿Qué hace? ¿Qué hace? ¿Qué hace? ¿Qué hace? ¿Qué estás haciendo, señor? ¿A dónde vas? ¿A dónde vas? Corre para el lado Donde estamos nosotros ¿A dónde vas corriendo Para el otro lado? ¿A dónde vas? ¿Qué hace? ¿Pero qué haces? Pobre Somos Somos fanáticos Mal, eh Mamá Broche, broche, broche Estaba muerto Si no sabés ¿Qué es el gol? ¡Toma! ¡Viene ahí! ¡Viene ahí! ¡Uy! ¡Qué cagazo acá! Tiempo El árbitro Podía haberlo terminado Veinte segundos antes ¿Eh? Botón Eso es un botón Nos quisiste cagar Nos quiso cagar Nos quiso cagar Dos pin Dos pin Debería Debería haberle tocado El dos pin Mirá El dos pin El dos pin Debería haber dos pin Para los entrenadores ¿No? ¿Usted qué dice? ¿Qué dice? Vamos Marito Este es el utilero Number one ¿Qué hace? ¿Qué hace? ¿Qué hizo Marito ahí? ¿Respiró? ¿Respiró? ¿Qué pasó? ¿Qué? A ver ¿Qué hizo Marito ahí? Acá, acá, acá Mirá, mirá ¿Qué hace? ¿Qué hace? Tiró ¿Qué tiró? ¿Qué tiró? ¿Qué tiró? Por el amor de Dios Viejos Che Bueno Bien, bien, bien ¿Quién votó? ¿Quién votó? Ah, tiró la de uff Como tiré yo el otro día ¿Eh? Tiró Para mí dijo Unos días más Acá en Rusia ¿No? Para ver más Seguinos en Instagram Y YouTube Fulbo al Instante